Música Nos está acompañando en esta propuesta televisiva de UNIRIO TV, este programa especial, el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Jorge González. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por haberme invitado. Profesor, bueno, ha sido vasta la trayectoria que usted ha tenido en la universidad como docente, investigador, como autoridad, inclusive en su desempeño en Secretaría Económica, con lo cual sería profundo e intenso lo que nos podría contar respecto de estas cuatro décadas y media de vida de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, mirá, es muy interesante todo, ¿no? Yo soy parte de aquello que tuvieron en la plaza cuando se fue a pedir la universidad. Mis padres me llevaron a mí porque, como todo trabajador, veían que la universidad era la única forma de que sus hijos tenían la posibilidad de acceder a la universidad, sobre todo en un contexto socioeconómico muy difícil, donde realmente el hijo del trabajador no tenía la oportunidad, sobre todo si te tenías que ir a las grandes urbes donde estaban las universidades. No hay ninguna duda que la Universidad de Río Cuarto marca un hito importante para el sur de Río Cuarto y desde mi punto de vista quizás el hito más trascendente que ha tenido esta región durante mucho tiempo. No podemos obviar cuando hacemos el anclaje en la actualidad la situación presupuestaria que está afectando a las universidades nacionales y que ha sido planteada en la sesión interlegislativa de los consejos de liberantes de Río Cuarto, de Las Higueras, de Holberg, que se ha desarrollado en el campus universitario. ¿Qué reflexión le merece lo que ha ocurrido? No hay ninguna duda. Estamos preocupados, lo hemos dicho en las oportunidades que hemos podido, en los medios de comunicación. Nosotros esperamos que realmente la situación tienda a regularizarse. Hemos tenido algunas novedades ahora, en este día anterior, digo, el día martes, y realmente estamos esperando de que la situación tienda a mejorar. Si esto tiende a mejorar, sobre todo en la cuestión de los dineros que se mandan mensualmente por parte del gobierno, bueno, nosotros podremos funcionar en nuestras cuestiones académicas, científicas, y todo aquello que hace al manejo de los servicios, ¿no? Pero estamos un poco más tranquilos ahora. Profesor, para cerrar ya, ¿cómo se vislumbra el futuro de la educación pública? Yo espero, y en esto es muy importante lo que ha pasado recién en el aula mayor, la concepción de universidad libre, gratuita, inclusiva, sigue estando presente porque es la única forma que hace a una sociedad más justa y más equitativa. Creemos, y ojalá así sea entendida por parte de quienes tienen la cuestión del manejo político de nuestro país, de que la universidad no solamente nos preocupa la cuestión presupuestaria, sino que nos preocupa la cuestión del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, porque hace al desarrollo de nuestro país en general, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!